Voy a explicarte cuál ha sido tu error. Bien, Rush está en el equipo de Hannity. Es de la competencia, chaqueteros republicanos. Cree que está por encima, así que copia de Dratch y Brave Pat, no de la radio. Vale. Y deja de preocuparte de si es cierto. Si no tienes la fuente, di según dicen. ¿En serio? Tienes que adoptar la mentalidad de un policía irlandés. El mundo es muy malo, la gente vaga e idiota. Las minorías son los delincuentes y el sexo asqueroso, pero interesante. Pregúntate qué asustaría a mi abuela o cabrearía mucho a mi abuelo. Y ya tienes la noticia. ¿Lo estás anotando? Claro, tiene mucho sentido. Si asustas, interesa. Vale. Si asustas, interesa. Si asustas, interesa.